Con Mauricio Chasú, Mauro, ¿qué significa para ti tantas batallas peleadas, tantas batallas ganadas, algunas perdidas? ¿Qué significa para ti esto? Bueno, así es, así es esto. Creo que uno a veces está muy contento, otras veces, como ayer, me dolió muchísimo el haber perdido, pero ahí estamos. Creo que hemos llegado acá como un equipo y, bueno, felizmente Nico jugó como sabe jugar y estamos todos contentos. Creo que ahora es increíble lo que se sufre fuera de la cancha. Me hizo recordar mucho cuando estábamos en otra posición y yo fui el que salió a jugar el último día contra Bolivia. Y como lo dije, es increíble también que hemos estado casi por descender al grupo 3, estando dos partidos abajo, dos sets abajo, ganando ese doble. Es increíble que lo gana Duilio y Brian. El siguiente día también se ganan cinco sets. Después yo perdiendo el último partido y haberlo sacado. Y desde ahí, como equipo, agarramos una confianza increíble. Entonces, ahora contentísimo de poder estar en el grupo 1 otra vez. Y creo que es el trabajo de todos. ¿Te molestan como el mayor, como el experimentado? ¿Cómo definirías este grupo? Es que, bueno, obviamente también son súper jóvenes ellos. Entonces, si me comparas con el otro equipo, todos eran de mi edad. ¿Cómo definirías este grupo? ¿Cómo definiría? Bueno, literalmente es un grupo muy unido. Acá mi compadre que nos bromea todo el día. Sí, pero así es él. Y nos pone a todos muy contentos. Bueno, todos felices de poder haber ganado en la casa. Creo que no es fácil ganar acá. Siempre hay una presión extra. Hay que saber manejarla. Pero bueno, la casa se respeta. Juanpa, métete, métete. ¿Por qué lo molestas? No, no, yo no lo molesto. Yo lo que molesta es a Paredes, a Daniel. ¿Dónde está? No sé, siempre. Un morejito que para evitando que casi le han puesto como tres multas a la federación por su culpa. Pero ojo que aporta bastante con eso. Aporta muchísimo. Aporta también a reventarnos el oído cuando silba ahí. Pero, no, contentísimo. En una palabra, ¿cómo definirían este grupo? Unido. ¿Unidad? Unidad, de todo. ¿Qué más te puedo decir? ¿Y ahora qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? ¿Para este grupo o para Perú? Bueno, compadre, te sobra la palabra. No, de hecho el grupo uno va a ser más difícil. Pero nosotros vamos a ir con todas las ganas y toda la garra que nos caracteriza. En varias ocasiones hemos estado con la serie complicada, pero hemos podido sacarla adelante. Y así va a ser siempre. ¿Te pusiste serio con la cámara? Sí. Como amerita, como amerita. Gracias muchachos.